Música Le solicito por tanto su apoyo para desbloquear esta situación. Debemos avanzar en este proyecto, debemos dotarle de contenido y debemos conseguir que cumpla su función. Nuestro grupo quería aprovechar estos cinco minutos que tenemos para hacer una pequeña reflexión. Estando de acuerdo con la devolución del préstamo del Ministerio, nuestra posición va a ser la de abstención como modo de crítica a la gestión, aunque estemos de acuerdo con que haya que darle una salida al edificio que tenemos ahí parado. Nosotros vamos a votar en contra. No vemos la viabilidad por ningún lado. No nos lo han demostrado. Parece ser que ha habido ya 18 mesas del CAT y todavía no se ha demostrado la viabilidad del mismo. No queremos perjudicar a los ciudadanos teniendo que pagar más intereses de demora de los perjuicios que ya llevan acumulados. Nuestra extensión, como también ha expuesto el señor Galindo, criticando un poco toda la gestión, pero entendemos que es la solución menos mala el devolver este importe para que dejen de correr los intereses de demora y provocar un agujero más grande. Eso sí, nos gustaría que a partir de este momento hubiera una voluntad de consenso y la elaboración de un documento que contenga un estudio de viabilidad del edificio, una vez terminado. ¡Gracias!